¿Qué tienes que decir ante todo esto? Absolutamente nada. La neta, no sé por qué sale ahorita, no sé qué, de dónde lo sacaron o nada. Y hay algún motivo que desconozco yo. No quiero tener problemas con nadie. No queremos tener problemas con nadie. Hemos intentado evitar todo. Ustedes han visto que me ha alejado de las redes, me ha alejado de los medios, me ha alejado de todo. ¿Por qué? Porque no quiero causarle un circo al nombre que mi papá crió, que mi papá trabajó, al nombre de mi hermana. Entonces, he dejado todo eso. Si quieren pisotearme, echarnos todo el veneno del mundo, no hay bronca. Nosotros hemos pasado por cosas peores y esto no nos afecta. Y dentro de que te digan que hubo, fuiste como el mediador en toda la situación, Jenny sacaron varias cosas que ya había pasado y vuelven a retomar cosas como de Esteban Loaiza y que te metan que supuestamente tenías cuentas falsas para tratar de volver a sacar ese tipo de cosas para la familia. No, yo creo que de nada nos sirve a nosotros hablar de esto porque hemos intentado evitar todo. Lo hago contigo porque has sido amigo, porque te has portado bien. Les agradecemos su trabajo, pero la neta, güey, no entiendo. No sé cuál es el afán, no sé cuál es la bronca, no sé qué quieren. Y sabes qué, la neta, si con eso se sienten mejor, adelante. La familia Rivera ha pasado por lumbre y gracias a Dios seguimos aquí. Entonces, lo que digan no nos va a afectar. Entonces, ¿mensaje para ellas? ¿Hay alguno? Las amamos. Gracias, 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 muchas gracias. Gracias. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.